¿Qué es el Consejo de Popayán? Quiero que en verdad les demuestre cómo puede ayudarles. El tema mío es básico, tres líneas, emprendimiento, el tema agropecuario y el tema bienestar animal, que son líneas que queremos fortalecer cuando estemos en la Asamblea desde la gestión que podemos hacer. Y por supuesto un control político al gobernador, independientemente del que sea. Sí, hoy hizo presencia también el doctor General Murillo, quien es la persona que entregó los avales en Colombia Renaciente. Estuvimos saludándolo, agradeciendo que nos dan la oportunidad de participar por esa lista. Y por supuesto también con el doctor Octavio, que es el candidato que avala este movimiento. Principalmente que hagan el ejercicio de votar, porque desafortunadamente para la Asamblea Departamental no están acompañando, la gente no está participando. ¿Qué le estamos pidiendo? Que voten. Si yo no soy el candidato que representa a sociedades, busquen a otro, pero salgan a votar. Porque desafortunadamente si no votan, se perpetúan en el poder las mismas personas. ¿Y qué queremos nosotros? Demostrar que la Asamblea Departamental sí es un órgano que actúa, que vale, que gestiona y que hace control político. Ese va a ser el engerenario. Una vez que tengamos la oportunidad de sentarnos allá, les mostraremos que sí se puede hacer una gestión y un buen control político.